en esta ocasión les voy a hacer unos camarones con una crema de elote es una receta nueva que espero les guste y la y que la hagan queda muy bueno ya la hice y muy sabrosa ahorita les enseño cómo va el procedimiento y los ingredientes que tengo que usar es muy simple muy sencilla y muy económica muy fácil de hacer nada más que también el otro lo pueden comprar ya así ya cortado yo lo estoy haciendo fresco porque me gusta más no casi no me gusta la comida enlatada que tiene mucho sodio y por eso no estoy usando el hotel en lata y ahorita les voy a enseñar lo demás que sigue miran aquí ya corte el elote y nomás hice cuatro elotes bueno depende lo que van a hacer yo no más voy a hacer poquito porque somos poquitos aquí son cuatro elotes nomás y esto fue lo que me salió y ahorita lo que voy a hacer es al licuarlo y le voy a poner leche y sal y ahorita les enseño ahorita lo que voy a hacer es poner el elote en la licuadora lo vamos a poner todo para poderlo licuar y que no salga la crema de puro elote y salió bastante porque estaban muy grandes los elotes y también le vamos a poner una taza una taza de leche también le voy a poner sal yo pienso que es como media cucharada y no le pueden poner demasiado para que no quede muy salado porque le podemos tener debemos que poner también a mantequilla a la cacerola y es lo único que le ponemos al elote para poderlo licuar ahora en la en la cacerola voy a poner a avisar en la crema de elote esta fue la mantequilla que le puse y le voy a poner nomás un pedacito muy poquito no hay que ponerle demasiado y este es el pedazo que le voy a poner miren esto es todo lo que le voy a poner a la cacerola para que se 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 derrita y ponerle la mantequilla de la la crema de elote después aquí en la cacerola ya tengo la mantequilla derretida ahora lo que voy a poner en la crema de elote lo que licue se le pone muy despacio y esto tiene que quedar muy espesito muy grueso para poderlo poner en un plato y ponerle los camarones después ahorita les enseño aquí tengo la crema de elote otro otra cosa que les tengo que decir es que cuando lo pongan en la cacerola lo tienen que estar moviendo con una cuchara porque si no se va a pegar se pega y no sirve después se ahuma o queda quemado tienen que estarlo moviendo se me había olvidado decirles eso y hasta que esté bien cocido el elote hasta entonces ya dejan de moverlo y esto que tiene que quedar muy espeso aquí tengo los camarones miren compré de los camarones bien grandes ahora lo que tengo que hacer es a quitarle la cáscara y también una venita negra que tienen aquí atrás y los tengo que guisar para luego a ponerlo en la en la crema después les enseño lo demás que sí a nomás les estoy enseñando lo que estoy haciendo hoy lo que estoy haciendo es quitándole la venita que tiene atrás el camarón no me gusta dejársela hay personas que se lo dejan pero a mí no me gusta tienen un sabor medio raro y como están bien grandes los camarones pues como que tienen demasiado miren aquí estaba esto es lo que se le quita el camarón ahorita lo que voy a hacer en el sartén voy a poner poquito aceite como una cucharada y media y para guisar los los camarones voy a esperar que se caliente en el sartén voy a poner tres ajos picados como les dije los ajos les da mucho sabor a todas las comidas no importa la comida que sea siempre muy bueno ponerle ajo por el sazón que les da y ahorita esto lo voy a poner en el sartén para que se guise aquí tengo el sartén ya con el aceite caliente le voy a poner los ajos para que se guise esto tiene que estar bien doraditos para después poner los camarones también le voy a poner a los camarones champiñones este o más en inglés y lo voy a cortar en pedacitos muy chiquititos para poderlo guisar con todos los y los camas los camarones también le voy a poner pimiento o peor peper o chile de esto mismo le tengo que cortar en pedacitos chiquitos también y para poderle poner y ahorita les enseño esta fue la cantidad que me salió de nueve champiñones cortados así lo pueden cortar más más chiquititos también y ahorita lo que voy a hacer es guisarlos con todo y los ajos aquí tengo la sartén ya con los ajos doraditos y lo voy a poner ahí para guisarlos y ahora lo que voy a cortar es el pimentón este el chile también en cortes muy pequeños para poderlo guisar con todo y los champiñones esto lo voy a poner también aquí en la cacerola también le voy a poner una cucharada de pimienta con limón y ahora lo que voy a hacer es ponerle los camarones a todo el dicho que hice los camarones ya se guisaron ya está listo para servir ahorita les enseño lo demás que que continúa esta es la crema de elote y luego lo que hacen es ponerle en el plato y luego le ponemos los camarones encima es una receta muy fácil de hacer y muy económica y muy buena y esto fue todo lo pueden combinar también con un arroz y hasta aquí el video y espero les haya gustado y los vemos hasta la próxima bye bye